¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Javier de AboLights. Nos encontramos aquí en México, en la feria. Queremos enviar un saludo a toda la comunidad de Latinoamérica, a España, a todos los que nos hemos visto en esta feria. Comentaros que muy pronto vamos a lanzar la versión 11 de Titan a mediados de mayo. También vamos a lanzar un nuevo servidor, el Q3, sobre el que va a haber más información próximamente. Y en septiembre vamos a lanzar la versión 12, que va a venir con Timeline y con Synergy. Synergy es un nuevo sistema dentro de Titan que nos va a permitir controlar video desde dentro de la consola. Muy, muy interesante. A final de año también vamos a lanzar una nueva consola sobre la que habrá más detalles. Os dejamos con todo esto. Si queréis contactar con nosotros podéis escribir a javier.abolights.com o entrar en la página web, en Facebook, AboLights en Español o en Instagram, AboLights Latino. ¡Nos vemos! ¡Gracias!